Desde Coordinación General y la Comisión de Eventos, estamos aquí un poco para informarles cada uno de los eventos que se van a realizar en este mes de enero y febrero del año 2018, comenzando un poco los eventos de verano de la Intendencia Departamental. El sábado 20 de enero se estará realizando el Certamen de Reinas de Llamadas y Carnaval, el cual realizaremos en esta oportunidad en el Camping 33 Orientales, un poco para darle vida al camping, siempre lo hacíamos en Plaza Rodó, allí en la Oficina de la Juventud, pero en esta oportunidad nos pareció propicio que el camping pudiese tener un poco de movimiento y bueno, resolvimos hacer allí el Certamen de Reinas de Llamadas y Carnaval, que también va a contar con grupos musicales, como la banda de Llamará Duraznense y con Bajo Daonza y también estamos a confirmar una banda desde la ciudad de Montevideo. Así que estaremos a todo carnaval desde el Sal Sal Beach, como le digo yo. Para el evento que es el 20 de enero, el camping, la elección de las Reinas de Carnaval y Llamadas, están las bases abiertas para que se quieran inscribir todas las que se quieran postular. Se extendió el rango etario de 15 a 25 años. Para la Reina de Carnaval se pueden inscribir chicas de todo el departamento para poder concursar y para la Reina de Llamadas se pueden inscribir todas las chicas que quieran desde 15 a 25 años de todo el interior del Uruguay, o sea, de cualquier departamento se pueden inscribir. Las inscripciones se están haciendo a través de la Oficina de la Juventud o aquí en Coordinación General. Es llenar un formulario, si son menores, bueno, con el permiso del padre, fotocopia de cédula y una foto de cuerpo entero. Esas son las bases que deben de tener las chicas para inscribirse. Los premios son importantes, digamos, he subido bastante lo que es la elección de las Reinas de las Llamadas. La Reina es un premio de 15.000 pesos. Digo, siempre han sido muy bajos los premios, entonces un poco le queremos dar un poco de relevancia a lo que es el evento y tratar de mejorar en cada uno de los que hacemos. El 27 de enero estaremos realizando lo que hemos llamado el Durazno Tropical, que se realizará en el Parque de la Hispanidad, como se ha hecho estos últimos años. Este año, digo, estamos apostando a tener una grilla con pocos artistas, con 7 artistas, dos artistas duraznenses, grupos duraznenses, del interior del departamento, como son Los Príncipes y Sintonía, uno de Blanquillo y otro de Villa del Carmen. También tendremos a Matías Cuadro, Valeria Gau, la dupla, Agustín Casanova, que estará actuando como solista, y Caribe Conca. La entrada al parque, en lo que es el Durazno Tropical, es gratuita, pero siempre con controles como los venimos haciendo en cada uno de los eventos, con cámaras de seguridad, con seguridad privada y con la policía. La Intendencia de Durazno está aportando fuerte a todos estos eventos, entonces, digo, nosotros también queremos que lo que se vea en el escenario, que se va a ver lindo, digo, también se pueda ver en el entorno del Parque de la Hispanidad. ¡Gracias!